Si quieres saber cómo preparar estas deliciosas fajitas de carne con camarones, quédate conmigo y acompáñame a preparar esta delicia. Y para preparar nuestras deliciosas fajitas vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Vinagre de manzana o vegetal, comino, orégano, pimienta negra o pimienta roja, sabor de caldo de res, sal, ajos, tomates, chiles verdes, rojos de colorido. Entre más chile más bonita se ve, más deliciosa queda. Cebolla, cilantro y por supuesto no pueden faltar los camarones. Vamos a necesitar un sazonador de camarón y aquí tenemos la carne. La carne ya la tengo previamente sazonada porque me gusta dejarla alrededor de una hora antes de ponerla a cocinar. Si es de la noche anterior, mucho mejor. Yo le pongo una cucharada de vinagre, una pizca de comino, unos poquititas de orégano, pimienta, sal y sazonador. Y la dejo que se penetren los sabores. Luego ya lo tengo listo. Ahora voy a hacer los cortes. Para los camarones solamente voy a necesitar sal y esto. Y lo voy a dejar ahí. Y conforme lo vaya cocinando, primero vamos a poner a cocinar la carne. Y ya que la carne esté cocida, que le falten unos 5 minutos, entonces vamos a agregar los camarones y los vegetales. Así que manos a la obra. Vamos a hacer nuestras fajitas. Vamos a comenzar poniendo un poquitito de aceite en el sartén. Un poquitito. Y vamos a poner la carne. Vamos a tapar. Vamos a dejar que la carne se cocine. Vamos a taparlo ahora. Y vamos a cocinar a fuego lento. Bueno, el consomé de camarón se lo vamos a poner directamente a los camarones. Esto no los voy a dejar que reposen. Esto es así nomás. Vamos a dejarlos aquí. Pero en lo que se cocina la carne, van a agarrar un poco el sabor de ellos mismos. Pero a la final, como es una carne para fajitas mixto, los sabores se van a mezclar con la carne y el camarón. Así que este, para mí no tiene mucha importancia. Pero lo que se trata de la carne, sí. Me gusta que se quede un rato y que se sazone y poder disfrutar de un sabor riquísimo. Para acompañar las fajitas, vamos a hacer una ensalada deliciosa. Vamos a usar diferentes clases de lechuga. Y yo estoy poniendo aquí dulce. Vamos a agregarle dulce. A mí me gusta el sabor a las lechugas con algo dulce. Y vamos a poner kiwi, granada y tomates de los cherries. Y ya lo tengo listo aquí. Esto es algo súper fácil para hacer. Esta ensalada prácticamente, cuando nosotros hacemos esto, ya está lista. Le ponemos eso. Ahora, solamente voy a agregar aceite de oliva, ya cuando lo vamos a servir. Y aderezos de la preferencia de la persona. Ahí tenemos lista para que vean cómo hacer una ensalada práctica. Cuando la carne se empieza a dorar de esta manera, es el momento de poner los camarones. Ahí ponemos los camarones. Y le damos cinco minutos. A que se cocinen. Volvemos y tapamos. Exactamente cinco minutos después de haber puesto los camarones, no queremos que se nos sobre cocine. La carne ya está. Vamos a poner el resto de nuestras verduritas vegetales ahí para que se termine de cocer. Aquí ya tenemos listo todo lo que les mencioné. Ahora vamos a menearlo, integrar todo junto y a esperar tres minutos más y apagamos el fuego. Y aquí está el resultado final. Gracias por ver este video hasta el final. Si te gustó, déjame un corazón. Déjame saber desde dónde nos ves. Desde dónde apoyas nuestro canal. Se te agradece mucho. Si tú haces esta receta, déjame saber cómo te quedó. Dios te bendiga. Y un feliz fin de semana para todos. Dios te bendiga.